Mi tío Mi tierra tiene su historia, de duendes y de bomberos La luna guarda el misterio de posarse en sus mejillas El sol que en su cielo brilla se estremece en sus cabellos Cuantos recuerdos tan bellos de mi Mercedes querida Es tan sencillo mi pueblo, si pudieras conocerlo Como no voy a quererlo, si es la cura de mis ancestros Por tan poco que te entrego, tanto amor tú me concedes Ay mi tierra de Mercedes, no sabes cuanto te quiero Mi niña dulce sonrisa, mi madre manos eternas Mi novia fiel compañera, sos mi adiós y bienvenida Sos mi regreso y partida, sos mi canto y mi silencio Por eso al que edad me vengo, hasta mis últimos días Es tan sencillo mi pueblo, si pudieras conocerlo Como no voy a quererlo, si es la cura de mis ancestros Por tan poco que te entrego, tanto amor tú me concedes Ay mi tierra de Mercedes, no sabes cuanto te quiero